a lo mejor tienes que tener miles para criar a ti andale y tambien le tomas a las peces y tambien le tomas oye este ya no tiene pie si tiene pie y este porque no camina este mira ay amable que? nada es como 3D no habla la camara 3D por que? porque asi salia una que vi no pues nada mas lo unico chido que tiene esta es que este tiene wifi ah ya sube las fotos ajum